Una nueva fecha del campeonato de ascenso que ha terminado Mauri y la verdad que hay muchas cosas para destacar, pero lo principal es la victoria clásica y los clásicos cuando lo ganas en la hora tiene un sabor especial, lo hizo el Kelo Escobar en un golazo y realmente hizo delirar el hincha del equipo de Cerrito Fue un partido muy apretado, de pierna fuerte en la mitad de la cancha donde no hubieron muchos espacios y donde Cerrito esperó hasta que tuvo esa chance en el último momento en un golazo de Escobar que recibe dentro del área, yo pensé que lo iba a pegar de primera se tuvo la fe para enganchar hacia adentro y tirarla contra el palo más lejano un plus que tuvo Cerrito, el recibimiento de su hinchada, creo que fue un recibimiento muy bueno para un partido clásico y eso también al jugador le hace sacar ese plus El hincha de Cerrito empuja y alienta y creo que eso también marca y creo que generó muchas cosas a favor, pero también lo que Cerrito marca como diferencial es tenerlo a Marcenaro, no me voy a cansar de ese aspecto que hay técnicos señalados para distintos equipos, ya lo puse en varios ejemplos durante el año en este mismo campeonato Canovio con Progreso, bueno esa vinculación la tiene Marcenaro con Cerrito y ahí está la clave también Sí, tiene la espalda para trabajar él mismo, lo ha dicho en las distintas entrevistas Si viene Marcenaro acá y quiere decir saco sintético y si fuera la cancha de Cerrito no sepa el árbol, pero no podría hacerlo pero si fuese Marcenaro en el estadio de Cerrito, saco sintético y pongo un patinaje sobre hielo lo puede hacer, puede hacer lo que quiera Marcenaro en Cerrito tiene la espalda para hacerlo, creo que desde la directiva está ese aguante y hoy con un equipo diezmado en algunos puntos terminó sacando lo mejor de sí Bueno, otro de los resultados y que también tiene una magia especial pero este creo que a la hora de reaccionar a sus equipos para mí es uno de los mejores técnicos de este país, no tengo dudas a veces el marketing lo puede ayudar un poco menos pero lo creo y lo pienso y es de Daniel Núñez le cambió la cara a Bellavista de la actitud, ganó un partido apretado frente a un Potencia que se queda sin DT, asume Beltrán, se va a Venia Sí, en un partido la verdad que no fue fácil para Bellavista Potencia logró dominar, pero hubo un error, ese error que comete por partido le terminó costando carísimo y lo aprovechó de buena manera con las variantes de Daniel Núñez en el segundo tiempo terminó encontrando la clave para quedarse con una victoria importante arranca con el pie derecho A mí se denuncian dos cosas, primero que Bellavista debió tener un técnico de la categoría de Daniel Núñez desde el día uno yo creo, vos no compartís, pero yo creo que ir a buscar a Daniel ya te representa ir a pelear cosas importantes arriba olvidarse del descenso y buscar los play-offs pero por la característica de técnico que tenés y después lo otro, que para mí se demoró el cambio en Potencia se esperó a las finales cuando sabía que este equipo de Potencia estaba costando, es verdad que tiene un técnico histórico No digo que no vaya por el ascenso o por ese play-off digo que tiene que ir paso a paso, hoy es empezar a salir de esa zona del descenso que lo complica Bellavista y después sí empezar a encaminar el campeonato de otra forma bueno, la salida de Beña terminaba siendo algo inminente el equipo no encontraba los resultados, el funcionamiento por momentos era bueno por momentos no tanto, creo que tiene un plantel jugoso y bueno, termina saliendo de la institución de Potencia Bueno, por ahora dos cambios que no dieron resultado uno el de Casanova, que volvió a perder reitero, me sorprende que se sigan insistiendo con algunas cosas que ya estaban comprobadas del pasado que no funcionaban volvió a perder 2-0 frente a Tacuán en Boca con un Gardel, Shardelli, piradísimo volvió a notar otro gol y se volvió al campeonato y para mí, entender, también hubo un error de sacar a Cesio tan temprano no debió salir cuando tenía a los 3 gigantes del campeonato Uruguay Montevideo, que es el mejor equipo de la segunda vuelta a progreso y ahora a Miramar y el pueblo de Ronco López tiene que asumir frente a una realidad muy difícil y reacomodar la historia está complicado también para Hernán placer a la realidad pero yo creo en este caso que los cambios que trata de provocar la dirigencia para buscar mejores resultados yo hubiese dejado a Cesio vamos paso a paso primero, Tacuán en Boca lo que ha levantado es imparable lo que ha levantado en este último tiempo también tratando de colocarse en una posición de privilegio buscando entrar en los play-offs con un Yardell sumamente importante en ofensiva lo otro, a Cesio y bueno, se termina castigando porque los resultados en el marcador, en la tabla y en la cancha y no reflejaban bueno, pero tenía 20 puntos estaba en zona de play-offs pero tiene un plantel para estar primero peleando en un mano a mano con Progreso y hasta con Miramar Misiones entonces, es lo que termina sacando a Cesio esa es la realidad el tema es que también al pobre Ronco López le tocan tres partidos que son durísimos para tratar de plantear una idea entonces, deberás sacar actitud rampla para de esa forma empezar a pellizcar ciertos puntos y en la segunda vuelta de campeonato sí, irás pirar ese título bueno, tú logras lo más importante que ganar en el fútbol no me gusta la verdad como está jugando el equipo de Pedrense y alguien me entró en un declive importante y bueno, hoy en día la situación del rifle pandiari genera preocupación sí, yo creo que Albion sigue en la misma temática del arranque del campeonato la irregularidad la irregularidad eso ha sido permanente en el equipo pionero hoy un error a los tres minutos grave una salida del fondo donde Johnny Haciba quiere entregar para Ibáñez termina saliendo mal pellizca al delantero de Juventud y las piedras y eso le alcanzó a Juventud para ganar después no hizo tampoco grandes méritos el Pedrense como para quedarse con la victoria termina siendo un resultado justo por un detalle un error en la salida de Albion Uruguay Montevideo ganó con gol de Fabricio Santos reclaman en esa jugada una mano que termina después en el gol un equipo de Lugo Parga de Lubito Parga que luego ganó el resultado pero me dicen que dentro de todo volvió a plantear un buen partido a ver, la diferencia fue corta y lo insistió hasta el final el tema es que Uruguay Montevideo entró en un ciclo positivo en la fase regular en esta primera vuelta de fase regular es uno de los equipos que mayor cantidad de puntos ha cosechado creo que de la llegada de Bogosian ya le hemos hablado en reiteradas ocasiones al equipo le hizo muy bien en lo anímico en lo futbolístico en la unión grupal y bueno, el equipo de Hugo Parga no consigue por lo menos un punto venía invicto en el campeonato desde que llegó Parga sacando algún empate sacando alguna victoria hoy cosecha su primer derrota frente a un Uruguay Montevideo que está muy bien y para cerrar Progreso sigue seguiendo el líder porque le ganó a Rampla pero el otro detalle importante es que ganó el equipo de Miramar frente a Oriental aprovecha los errores de Oriental que son básicamente siempre los mismos creo que ha ayudado por la lesión de Darío Flores creo que le terminó perjudicando a Oriental en el ritmo de juego final y bueno, muy buen triunfo de este equipo de Cebrita que también es otro de los que está arriba que muestra regularidad con un Denis Olivera que está en su mejor momento ahí está la clave de Progreso y de Miramar la regularidad si sos regular te mantienes bueno, eso es lógico en el fútbol tampoco estás descubriendo un libro mágico de Harry Potter la regularidad en los anteriores torneos fueron los que terminaron dictando quienes fueron los que subieron a primera edición de punta a punta Racing y la Luz el año pasado Alvin en su momento Cerrito cuando estaba con Marcenaro en aquella época del Charrúa la regularidad fue lo que logró mantener un campeonato donde la irregularidad es la que mande bueno, Miramar Misiones tiene un juego que ya conoce desde la temporada pasada y lo ejecuta de buena manera y Progreso que con Canovio encontró esa referencia desde el técnico desde el banco de suplentes para meter los cambios en el momento que se necesitan para encontrar un once ideal Adamo tomó la responsabilidad el otro día termina otra vez siendo importante en ofensiva y los dos equipos que te diría que mejor juega o que más claro tienen la idea son los que están arriba en el campeonato bueno, hay un poco el balance de lo que ha dejado esta fecha que lo sigue teniendo como líder a Progreso Miramar segundo Juventud en el tercer puesto mientras tanto que en la zona de abajo los más comprometidos son Potencia y Villavista que comienza a ganar ojo con Ateras y ojo con la Yaza pero ojo con la Yaza que en los últimos momentos ha dejado punto y se complica abajo y Tacuarembó que gana duplica y empieza a salir del fondo por eso también ojo con Sudamérica falta mucho hay mucha tela por cortar pero hay algo que se sabe que se sabe y la gente ya sabe que si prende Sport 890 sabés cuál está la característica el mago Harry Potter en cuenta la receta la regularidad la regularidad de los partidos al aire la regularidad de que la gente sabe que entra a la radio habitual de Sport 890 o pone en la web Sport 890 más y el equipo de por la raya lleva cada uno de los partidos de la segunda división profesional y de la primera materna algún día vamos a hacer un backstage con todos los jugadores pasando del otro lado que nos saludan y que si ven caras es porque tenemos que saludar del otro lado cuídense chau, gracias chau 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 chau